Al gran acuerdo para impulsar la competitividad, el Consejo ha refrendado el pacto por el euro, acordado en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona del 11 de marzo. Este pacto persigue una mayor coordinación de nuestras políticas económicas para garantizar una unión monetaria más integrada y competitiva. Y por ello mismo, bajo la denominación del pacto del euro plus, se ha abierto a los países europeos de fuera del euro que lo quieren suscribir, como ya lo han hecho seis de ellos, Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. El pacto, señorías, conlleva la asunción de una serie de compromisos nacionales de reformas económicas en cuatro áreas, competitividad, empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y sector financiero. El rostro de la globalización y de sus exigencias, que la crisis nos ha acercado como nunca a los ojos, ha afianzado entre nosotros, para siempre, la convicción de que el conjunto de la Unión no avanzará si no lo hacen sus miembros y a la inversa. Por ello, este ejercicio de compromisos nacionales fiscalizables va a ser permanente. Con periodicidad anual revisaremos nuestros avances y podremos incorporar nuevos compromisos en el contexto del denominado semestre europeo. A raíz de la crisis griega de mayo de 2010, tuvimos que acelerar el proceso de reducción del déficit público, introduciendo ajustes extraordinarios y adicionales a los ya previstos en los presupuestos para ese año. Una senda de austeridad que, para alcanzar los nuevos objetivos de reducción, trasladamos a los presupuestos para 2011 y que hemos acompañado de otras medidas, como la acordada en noviembre de 2010 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en favor de una mayor transparencia en el ámbito de la información económica, mediante la publicación trimestral y homogénea de la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. En septiembre de 2010 entró en vigor la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, con el objetivo de reducir su dualidad y aumentar la flexibilidad interna de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores. Esta norma ya preveía la reforma de las políticas activas de empleo, cuyos contenidos se han pactado con los interlocutores sociales y han sido convalidados por el Congreso el pasado 16 de marzo. El Gobierno ha adoptado una amplia reforma del sistema financiero español para abordar su reestructuración, establecer nuevos instrumentos para asegurar su solvencia y proceder a su saneamiento, de manera que tenga capacidad de canalizar crédito a la actividad real en condiciones de solvencia. La aprobación del FRO en junio de 2009, la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro en julio de 2010 y el plan de reforzamiento del sistema financiero, aprobado en este mismo mes, son los principales elementos de esta estrategia. Gracias. Gracias.